Los representantes de los diferentes gremios de abogados resaltaron la importancia de la inauguración de este espacio que permitirá mayor comodidad en el contacto con sus defendidos. Hoy dignificamos una profesión, dignificamos el hacer pasillo todos los días y el tener esos 20, 30 minutos con el cliente a solas, donde podamos hablar, conversar y hasta discutir estrategias. Eso es muy importante y también implica una voluntad de trabajo. La voluntad de trabajo viene por parte del actual director, quien escucha a los colegas, recibe sugerencias y, ¿por qué no?, automáticamente dispone para iniciar procesos de cambios, entendiendo lo que es esta profesión de abogado. También hablar de los reos, porque los reos también, tener 30 minutos con un abogado, con su abogado personal y hablar a solas, sin que nadie escuche y contándole seguramente la situación o lo que le toca vivir, o la verdad de su hecho. Es muy importante. Que hoy no solamente inauguramos una sala, sino inauguramos quizás un nuevo criterio que hace mucho veníamos reclamando en el departamento, que es tener esta sala o estas cabinas para entrevistas con el cliente. Nosotros estamos muy agradecidos y en especial para los colegas del área penal, que tendrán una sala especial en donde podrán reunirse con sus respectivos clientes. Y pedimos, como gremio, que sea utilizado exclusivamente para ese menester y que no sea destinado para otras cosas que no sea la reunión de los colegas con los clientes, con los internos de aquí. Eso pedimos en nombre de los abogados y seguramente también estará conforme con esto el colega presidente de la Asociación de Abogados Itapúa, el doctor Salín. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, señor director, amigo, compañero de causa, compañero de sueño, de lucha, Carlos Fretes. Y quiero felicitar y agradecer la visita del señor ministro a este departamento y agradecer la referencia que tuvo hacia esta bonita ciudad. Esta es una de las importantes mejoras que fue inaugurada en la mañana de este viernes con presencia del ministro de Justicia.